Si te arrancan a mí, ¿qué llevamos por dentro? Si te quitan la teta y te cambian tu cuerpo No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclan en las alas, en el vuelo al viento Yo te espero a un saludo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abran las paredes, te abrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borro Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin dar Tengo miedo que a los días y mañana Tengo miedo de que el día eche un pulso para más No te rindas, no te sientes a esperar Si robarán el mapa del país de los sueños Siempre que hay un camino que te late por dentro Si te caes, te levantas, si te arribas de espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, te abrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borro Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin dar Tengo miedo que a los días y mañana Tengo miedo de que el día eche un pulso para más No te rindas, no te sientes a esperar No te rindas, no te rindas, no te rindas Si disparas por fuera Y te matas por dentro Te rindas cuando rindas Más allá del intento Llevaremos a tiempo Llevaremos a tiempo Que solo voy contigo Si te acabas mintiendo Si disparas por cuerpo Y te matas por dentro Llegamos cuando vayas Más allá del intento Llevaremos a tiempo Llevaremos a tiempo Más allá del intento 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 ¡Gracias!